¿Qué es el presidente Carlos Menem? Para realizar el tratamiento a cancerígenos, enfermos cardiovasculares y epilépticos. Vale la pena destacar que esta institución es única en Latinoamérica. Hombres y mujeres mendocinos, en el ámbito y en el marco de la democracia y de la libertad, han posibilitado la continuación y terminación de esta obra fundamental para la salud de este pueblo y de prácticamente todos los pueblos de la región. No tan solo de argentinos, sino también de pueblos vecinos que podrán llegar aquí en busca de esta medicina de punta, que es la medicina nuclear. Una de las más importantes en la actualidad, no tan solo en la Argentina, sino fundamentalmente en los países más desarrollados de la Tierra. Por su parte, Manuel Mondino, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, resaltó el esfuerzo que viene realizando esa institución que justamente en el día de ayer cumplió 41 años de su fundación. La CONEA ha desarrollado estas actividades desde sus inicios y por su importancia social, ha puesto especial énfasis en lo atinente a la salud, específicamente en la medicina nuclear y radioterapia. El gobernador mendocino José Octavio Bordón expresó con vehemencia cómo se llegó a concretar este emprendimiento a pesar de la crisis provincial y nacional. Acá no hay ningún árbol en la puerta. Ellos vendrán con el tiempo. Aquí están las obras necesarias para convertir a la Argentina desde Mendoza en la cabecera tecnológica de este tema y para dentro de pocos días poder atender con la cobaltoterapia a los humildes y a los trabajadores de la provincia que no tenían este equipo. Seguidamente el presidente de la Nación, acompañado por el gobernador mendocino José Octavio Bordón, procede a cortar la cinta celeste y blanca, dejando oficialmente inaugurada la primera etapa de esta escuela de medicina nuclear y de radiodiagnósticos. Gracias. 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 Gracias.